Si po, el mierdito No, tranquilo Aló No, no Aquí llegó Pintel, llegó una vez más Haciendo del hip hop, alabares como flip flap Flipando con el clan, la gente con sus manos hacen clap Enseñándole a todos los pendejos que salieron de mi block La música me hace la campaña de emoción Disparo a quienes piensan solo en la destrucción No, aquí hay algunos viejos que nunca aprendieron Viven tan solo con la mierda de los bandilleros Y si andan solos no saben ni siquiera de sus llaveros Óyeme, bien, bien Eso no son un buen sonido Este es lenguaje propio del que dices ser tu amigo No me confundas con ser uno de los que pretenden Por estar que vimos varios que no solo entienden Te digo, no es como leer o como fumar su hidro No es como decirte que solo soy uno de los testigos De esa movida hace ya bastante tiempo Pasar No soy de los chupacopis que solo tienen free pass Óyeme, después de atrás van agloriando con un beat De la radio o de la tele A mi definitivamente nadie me entiende Y así es mejor Así nadie se mete con mi gente Yo nací para amar Yo nací para creer Esto es música de vida Rap, DJ, Jepsy, Vivo Arriba, arriba, arriba Y si al frente el crey que Babilón se lo apaga En el celular al asesino hace el llama Porque está jabreado de esa mariconada Tiro de clase a trabar a su cuartada Si se al frente el crey que Babilón se lo apaga En el celular al asesino hace el llama Porque está jabreado de esa mariconada Tiro de clase a trabar a su cuartada ¡Suscríbete al canal!